No sé si me agarro aquí. ¿Está? Sí, ahí sí. ¿Está? Hola, gente de Clorinda. Estoy acá hace una hora, hace una hora. Nos mandaron una ambulancia que pedí, nos mandaron una psicóloga que pedí para mi hermana. Mi hermana, como vieron, me está gritando de la ventana desesperada. Ella se quiere suicidar, ella es especial, ella no va a aguantar un momento así si no está con la contención familiar que necesita. Nadie hace nada, nadie, lo único que llamaron es a la policía. No vino un funcionario a dar la cara, un funcionario. No vino una ambulancia, no vino nadie. Yo no pido andar paseando por Clorinda, pido poder llevar a mi hermana a mi casa para darle contención. Mi mamá a las cuatro de la tarde acaba de fallecer. Le omitíamos la información para que ella no se descomponga. Se enteraron de igual manera y están todos descompuestos, están todos mal, mi hermana en especial. Yo quiero que la gente de Clorinda tenga un chiquitito de corazón, que me conoce a mí, a mi mamá, que los conoce a mis hermanos. Que vengan a darme su apoyo, por favor, para que pueda venir algún funcionario a darme la cara, alguna ambulancia a atender a mi hermana. Mira, ustedes piensan que a mí me gusta estar haciendo esto en vivo, acá pidiendo, jugando. Yo quisiera estar teniendo mi duelo, ¿sí? Teniendo mi duelo de que falleció mi mamá a las cuatro de la tarde con mis hermanos. Eso nada más yo pido, ¿sí? Pido que me ayude la gente de Clorinda, siempre fue unida. Y hoy pido que vengan a ayudarme para poder sacar a mis hermanos de acá y a mi padrastro. Ellos dieron todos negativos. Ellos no tienen. Desde el día que mi mamá se fue a Formosa, a ellos le hicieron el hisopado, dieron negativo. Obviamente, ellos estaban tranquilos cumpliendo la cuarentena, porque pensaban que mi mamá se iba a recuperar. En el momento que se enteran, porque yo le omití la información justamente para que no se descomponga a ella, cuando a ella le dicen de que mi mamá falleció, ella entró en una crisis. Ella, de chica, convulsiona. Cuando se pone muy nerviosa, convulsiona. Yo avisé, llamé al hospital, llamé a las autoridades para que manden una ambulancia, para que manden una psicóloga. No vino nadie. Desde las cuatro de la tarde no vino nadie. Mi hermana estaba desesperada, agarrándose de una ventanita, queriendo salir. Ella es especial. Yo le pido su apoyo. Su apoyo, su apoyo. Esto no es tema de política. Yo no soy de ningún partido. Yo no soy de nada. Yo, mi mamá se murió a las cuatro de la tarde. Y lo único que pido es poder contener a mi familia, que está ahí adentro encerrada como perros. Porque nadie se fue a contenerlo. Nadie, nadie. No vino una ambulancia. No vino una psicóloga. No vino nadie a darle contención a ellos. Sí, y están viviendo el duelo que perdieron a una madre, loco. Yo pido corazón y a quien me quiera, a quien me conozca, a quien me apoye. Saben que yo nunca en mi vida hice quilombo. No me gusta, no quiero. Siempre tiro paz y amor para todo. Pero yo estoy pidiendo por mi hermanita. Ya perdí una mamá. Yo estoy pidiendo por mi hermanita. Porque mi hermanita se va a descomponer. Y no hay un médico, no hay una enfermera que la atienda. Si a ella le agarra su ataque de epilepsia, ¿quién le hace los primeros auxilios a ella? ¿Quién? Yo no puedo entrar. No me dejan entrar. Lo primero que hicieron, llamaron a la policía. ¿Sí? Llaman a la policía. Pero nos viene una autoridad. Una autoridad. Ellos le tiran el fardo a esta gente. Y ellos no son capaces de venir a hacerse cargo. No queremos pasear por Clorinda. No queremos. Queremos estar en la casa llorando a una mamá que se acaba de morir. Eso es lo que pedimos. Y le pido a toda la gente de Clorinda que tenga un poquito de compasión y se acerque a ayudarme. Porque es la única manera que te dan bolilla. Es la única manera que alguien hace algo cuando se juntan, cuando pelean. Yo le digo que estemos amontonados, que estemos separados. No sé. O que venga una autoridad. Que venga alguien. Alguien. Yo quiero darle el duelo a mi mamá que se merece en mi casa nada más. Nosotros no vamos a tener contacto con nadie. Yo me llevo a mis hermanitos y lo tengo en casa. Ellos dieron negativo. A mi mamá mañana la traen directamente y la entierran. Nosotros no nos podemos acercar a ella. Nos vamos a despedirla como corresponde. Y entendemos eso. Entendemos todo. Yo simplemente quiero que entiendan que hay una nena de 20 años que es especial. Y me van a decir, ¿por qué está acá? Sí, porque ella aceptó venir. Porque su mamá estaba bien. Y le dijimos, mami, voy a andar a cumplir la cuarentena con tu hermanito y tu padrastro. Sí, sí, aceptó todo bien. Pero se te muere tu mamá. Obviamente vas a volver a convulsionar como cuando eras chiquita. Porque estás en un estado de crisis que es el que está ella ahora adentro. Se está arrancando los pelos. Está diciendo que se va a suicidar porque ella quiere salir de ahí. Está en una pieza de 4x4. Sin tener el abrazo de su hermana mayor porque su mamá acaba de morir. Y nadie acá tiene corazón. Nadie, nadie se presenta. ¿Entendés? Porque yo sé que hay muchos que pagaron y están haciendo la cuarentena en su casa. Yo dije, yo pago un adicional, pago un policía adicional que se me quede en la puerta. Pero quiero llevarla a casa. Ella me pide estar en su casa. ¿Entendés? Pasamos por el momento más duro que puede pasar un ser humano. Perder a una mamá. ¿Eh? Y encima ella es encerrada en cuatro paredes en un lugar extraño. Ella necesita la contención de su hermana. La contención de su familia, en su casa. Gente, yo le pido su apoyo. Si alguien tiene corazón porque ya llamamos a todo el mundo. Y nadie nos hace caso. Se lo toman como locos, como quilomeros. Pero lo que menos queremos hacer quilombo en este momento. Lo único que queremos hacer es un duelo. Porque se nos acaba de morir nuestra mamá. Yo, todos los que me conocen y me quieran, saben lo que soy. Una persona alegre, una persona cero conflictiva. Pero hoy necesito de su apoyo. Hoy necesito que vengan a ayudarme acá. A quien conoció en vida a mi mamá, a mis hermanos. Hoy necesito que me ayuden para que alguien me dé una respuesta. Porque no es justo. No es justo. Nunca llegó la ambulancia. Estoy desde las cuatro de la tarde que padeció mi mamá pidiendo una ambulancia. No me dejan entrar. No me dejan pasar. A ver, a mi hermana está desmayándose cada dos minutos. Me di una ambulancia. No vino nunca. Porque piensan que hay muchos adentro que pueden tener COVID y no quieren pasar. Tienen miedo. Ellos no están acaso preparados para entrar. Ellos están aislados en una pieza solitos. No tuvieron contacto con más nadie. Y dio su resultado negativo. Yo lo único que quiero es llevarme la casa. Nada más. Yo no quiero hacer quilombo. Quiero que venga alguna autoridad. Y me dé el permiso para que yo agarre a mi familia y me la lleve a mi casa. Que nos lleven ellos. Nos quedamos ahí. ¿Sí? Yo no quiero más nada. Ellos no quieren andar veleteando por Clorinda. Acaba de morir su mamá. Yo no sé en qué cabeza cabe. No les entra. Acaba de morir su mamá. Necesitan hacer un duelo. No la podemos velar. No podemos estar en su entierro porque directamente ellos la traen y la entierran. Cuánto más nos quieren hacer sufrir. Lo único que necesitamos es estar unidos en nuestra casa y abrazar a mi hermana. Que era tan pegada a mi mamá porque mi mamá me la cuidaba mucho. Porque ella es diferente a nosotros. Y mi mamá daba su vida por ella y la cuidaba. Y hoy no está. Tengo mis otras dos hermanas en Córdoba. Soy la única hermana que tiene acá para darle contención. Y no me dejan llevarla. A usted le parece justo, gente. Clorinda, por favor, solidarícese conmigo. Con una familia que está destrozada. Tengo acá un par de amigos que me están apoyando. Pero necesito que venga alguien. Que vengan autoridades. Que se haga algo. Porque si no hacen nada, nadie te da bolilla. Y estoy haciendo en vivo todo. Y aún así no viene una ambulancia. Yo pido una ambulancia para mi hermana que está descompuesta adentro. No cometió ningún delito. Yo entiendo. Si ella fuese positivo, que se quede. Yo entiendo eso. Pero dio negativo. ¿Sí? Dio negativo. Es una tortura lo que nos están haciendo. La quiero llevar a mi casa. Nada más. Quiero tener la contención de ella en casa. ¿Sí? Ella nos necesita. Yo necesito que se acerque a alguna autoridad. Llaman. Llaman por teléfono a los otros números. ¿Sí? Haciéndose los cancheros. No es posible. No es posible. Te dicen. Porque no les pasa a ellos. O porque si les pasa a ellos. Ellos sí pueden ir a su casa. Ellos sí pueden hacer lo que quieran. Pero el pobre no. El pobre paga las consecuencias. Y aún teniendo derecho. Porque a mi hermana especial le llega a pasar algo. Yo no voy a parar hasta que venga alguien. Y le haga lo que tenga que hacer en Formosa. ¿Eh? Porque Formosa es una mierda. Porque abusan del pobre. ¿Eh? De ese. A ese pelotudo lo tienen encerrado. Aún siendo negativo. Y ellos que tienen poder. Aún siendo positivos. Están en su casa. Abusan del pobre. Eso es lo que pasa. Yo no doy más. Necesito que me apoye, Clorinda. Por favor. Porque no me ven a dar respuesta. No me dicen nada. No mandan la ambulancia. Ellos se ponen en caprichoso. Y te hacen peor las cosas. ¿Entendés? Vos estás haciendo quilombo. No te mandamos ni una ambulancia. Es así. Es así. Mira. ¿Hace cuánto estoy pidiendo una ambulancia? No llegó. No llegó la ambulancia. Nunca llegó. Mi hermana está descompuesta adentro. Yo necesito que me apoyen. ¿No? Yo no le enfoco a usted. ¿Pero que puedo andar en fin? Sí. Yo no le enfoco a usted. Yo un poco para abajo. Quiero que escuche la gente. Nosotros hablamos con el doctor González. Sí. Que es el que está a cargo de todo. Acá en Clorinda. ¿Sabes? Él va a enviar mañana a primera hora a una psicóloga. No. Necesito para mañana. No. Ella no va a montar esta noche. Sí. Yo entiendo todo. Ejá. Justamente así. Él va a enviar a una psicóloga mañana a la mañana a primera hora. Y si efectivamente tu hermana necesita ir, él no va a tener ningún problema. Va a firmar lo que tenga que firmar y va a llevarle a tu domicilio. Pero mañana. Pero ¿por qué no hoy? Si ella está descompuesta hoy. Mañana. Por eso. ¿Por qué no hoy? Se fue el personal ahora a contactar. ¿Cómo está el personal? El personal del CAP. ¿Sol enfermero? Del CAP. Hay enfermeros allá adentro. Sí. Hay un enfermero allá adentro. Hay una psicóloga. Hay un enfermero. Por eso te digo. Hay una sola psicóloga acá en Clorinda por el momento. Por el momento. Sí. Y ella está atendiendo pacientes en el hospital. Sí. ¿Entendés? Por eso. Mañana a primera hora ella va a venir para casa. Sí. Toda mañana a primera hora. ¿Y cómo pasa la noche mi hermana? ¿Cómo pasa la noche mi hermana? Yo necesito. Yo entiendo. Yo entiendo tu trabajo. Yo lo reentiendo. Yo necesito que vos llames. Y que vos digas lo que está pasando. Y que no nos vamos a mover de acá porque yo quiero llevarle a mi hermana. Sí. Yo entiendo. Pero yo no la puedo hacer toda la noche de acá. Sí. Yo estoy rompiendo tu trabajo. Porque yo lo respeto. Porque son ustedes que le mandan a la cara y ellos no dan la cara. Yo estoy rompiendo tu trabajo. 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 Gracias.